Saludos a todos, les habla el profesor Raymond Rosa Ávila. En este momento vamos a hablar de cómo encontrar la derivada específicamente en lo que sería el uso de velocidad y aceleración. O sea, con derivada nosotros podemos encontrar velocidad y aceleración siempre que tengamos una función que describa la posición. Para esto nuestro objetivo será determinar la velocidad y aceleración a raíz de una función que describe la posición de un objeto o partícula. Vamos a ver el primer ejemplo. Determine la velocidad y aceleración para una función de posición. S es igual a negativo 10t al cubo más 2t al cuadrado menos 10. Entonces me piden que encuentre la velocidad. Para encontrar la velocidad yo puedo representarlo como v de t, que significa la función de velocidad. Por lo cual, si yo hago la primera derivada de la función de posición, en este caso la hemos llamado s, sería s' de t. La primera derivada quedaría como d de t de todo lo que contiene la función de posición, en este caso sería negativo 10t al cubo más 2t al cuadrado menos 10. Procedemos a realizar la derivada y por ende vamos a derivar cada uno de los términos. El primer término, el segundo término y el tercer término, por lo cual me quedaría s' de t igual a negativo 10t al cubo. Fíjense que el negativo 10 salió como coeficiente afuera, por lo que me quedó d de t al cubo, que sería la parte de la variable con la potencia. Por lo cual quedó como d de t al cubo de t, más el segundo término que el 2 sale como coeficiente, d de t al cuadrado de t, más el, en este caso fíjense, le puse signo positivo y dejé todo el negativo 10 dentro de la derivada. Siempre que tengamos un número, la derivada va a ser cero. Por lo cual, cuando resolvemos esto, nos queda s' de t igual a negativo 10. Ahora, la primera derivada, usando la regla de potencia, para t al cubo, el 3 pasa al frente, como aparece aquí, y a 3 se le resta 1, por lo cual queda t al cuadrado. Y como ya tenía negativo 10 como coeficiente, lo dejo expresado, más 2, que ya está como coeficiente, la primera derivada de t al cuadrado, el 2 pasa al frente como coeficiente, a la potencia se le resta 1, por lo cual me queda t, más d de negativo 10 de t, siempre que derivo un número, su derivada va a ser cero. Finalmente, ¿qué hacemos? Pues multiplicamos negativo 10 por 3, que sería negativo 30, el t al cuadrado prevalece, más 2 por 2, que serían 4, y la t que ya tenía, más cero que no se escribe. Por lo cual, me queda que s' de t es igual a negativo 30, t al cuadrado, más 4t. Entonces, podemos decir que s' de t, en este caso es lo mismo que decir v de t, donde v es la abreviación de lo que sería velocidad. Entonces, podemos decir que v de t es lo mismo que decir s' de t, y es lo mismo que decir el resultado que obtuvimos, negativo 30, t al cuadrado, más 4t. Y aquí hemos encontrado la primera solución que andábamos buscando en cuanto a velocidad. Supongamos que me dicen que quieren encontrar a qué tiempo la velocidad es cero, pues mire, usted lo que tiene que hacer es igualar el vt a cero y despejar entonces por t. En este caso, pues usted buscaría el valor de t, o los valores de t, si es que salieran más de igual. La aceleración, ¿cómo encontramos la aceleración? Bueno, lo vamos a denotar como a de t, pero es lo mismo que realizar la primera derivada de la velocidad. Por lo tanto, sería v' de t igual a s' de t, significa que yo puedo derivar lo que era la posición original. Si yo realizo la derivada dos veces consecutiva, voy a encontrar la aceleración. Así que tenemos otra forma de expresar también que la posición al realizarse dos veces la derivada de manera consecutiva me da la aceleración. O la velocidad derivada una sola vez me va a dar la aceleración. Así que vamos a proceder, como ya teníamos la velocidad, decimos v' de t, d de t, de todo lo que yo tenía como función de velocidad, negativo 30t al cuadrado más 4t. Resolvemos cada uno de los términos con sus derivadas correspondientes, y el negativo 30 sale como coeficiente afuera de t de t cuadrado, porque estoy derivando t al cuadrado de t, más el 4, que sale como coeficiente, pero derivo a t de t de t. Recordemos que cuando tenemos dt de t, esto deriva como 1. Así que si realizamos la derivada de cada uno de los términos, me queda negativo 30 prevalece. La primera derivada de t al cuadrado, el 2 pasa al frente como coeficiente, y a la potencia se le resta 1, por lo cual queda t. Más 4, que era el coeficiente que ya tenía, y dt de t, que habíamos comentado que es 1. Por lo tanto, multiplicamos ahora el coeficiente negativo 30 por 2, y me da negativo 60, t ya estaba, prevalece, más 4 por 1, que es 4. Así que finalmente, a de t es igual a negativo 60t, más 4. Y hemos encontrado la función que describe la aceleración. Si en el ejercicio me hubiesen dado el tiempo, y me piden encontrar el tiempo, la aceleración instantánea, pues yo simplemente lo que tengo que sustituir el tiempo en la función de aceleración, y encuentro la aceleración instantánea. O si por el contrario me piden la velocidad instantánea a un tiempo t, pues sustituyo el tiempo que me indique el ejercicio en t, y entonces sustituyo en la función de lo que sería velocidad, y así puedo encontrar la velocidad instantánea. Bueno, espero que este video haya sido de mucha ayuda, y será hasta la próxima ocasión que estaré con ustedes. Que estén todos bien.